vamos de aves de plantadas nos han plantado de plantadas vamos de plantadas hola chico y yo bienvenidos al directo ostia oh let's go beaches bueno yo creo que voy a caer en la primera no un poquito de fe hombre ah bueno no si es esta no en la primera no igual que con los demás si solo cambia la skin no tiene habilidades coño jajajaja parece un tampas asi uy pero bueno que barbaridad que barbaridad que barbaridad aaa 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 quita mi hermano va primero que raro uy si 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 que raro que raro jajajaja me extraña eso eso es mentira que que coño me pasa que coño me pasa que me queda atasca banda de manco haz tu que pasa na mas entra ya me esta llamando manca bueno a mi y a ustedes eh o llego l siiii llego 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 oye ¿Quién está haciendo la mierda esa? Ustedes dos que están hablando, hablen otra vez, porfa. Eso, lo de la boca. Oli, Javi. Cristi, haz tú. Hable un momento por el... Hola. No, coño, por el directo. Me ha encantado. Me ha encantado, en serio. Dame a la niña, hombre. Yo quiero pasar. Pero bueno. No, no, no. Sí. Vale, ya. Entrao. Doctor. Hostia, que tortas ha hecho dado ese. Haz tú, habla un segundo, porfa Y Cristi, tú también ¡Holi! Pero bueno Ah, vale, tú ya estás Ah, vale, que hable por aquí Madre mía, madre mía Vale, ya estás Madre mía, ay, ¿dónde voy? Uh, bueno, aquí estoy, estoy jugando Uy, uy, uy Déjenme, que me dejes Ay, ya está, ya me he morido Ya, se acabó Yo también he morido, eh Sí Uy, no he visto nada Oye, nada, os pedíos para hacer nada para nosotros Y nosotros, ¿qué vamos a ganar? Eh, Javi, sí ¿Tú no querías subsidiar al final? Pero no voy a hablar de ello ¿Y tú qué quieres? ¿Cuál quieres tú? Entonces a mí algo de cenando Ay Me he salido Me he salido ¿Qué lista soy? Eh, sí Soy muy inteligente yo No, 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 no ¡Qué hijo de puta! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! A ver... No ha quedado No? No, sí No, intento tirar el rino, pero no ha quedado No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, no, no Es que es un oli de mar Es un oli de mar Es una oli No, no, nada, tú puedes abrir la aplicación de Globo, porfa Yo no tengo Globo Ya, pero es que yo no puedo abrir Globo Porque no me abre últimamente, no sé por qué Oli, Hatari Si, si, estoy jugando al Fall Guys Ya veo Yo te rescato Llevo tantos meses sin coger mi cartera que no sé dónde está ¿Tienes cuenta, Gris, de Globo? Eh, sí, la del Facebook No me vale, necesito... Como está la de la pelota, tómate la paso La del Facebook La otra, la cartera dice Es que es verdad, tío, llevo tanto tiempo Es que no sé de dónde está mi cartera Ya no tengo ni idea, vaya Mami, voy a poner un palo Si lo están diciendo ya por el direct Total, vaya Total, vaya Es que no tengo ni idea de dónde está mi cartera, vaya Impresionante Que, qué pasa con la cartera Que no la encuentro, hombre No, no la encuentro Mira, me han dejado planta Soy un loro plantado ¿Por qué los tíos nunca tienen micro? No, si va por Adri Adri Por miedo a no tener bote, macho Uy, Adri Qué mal vas a acabar He encontrado mi cartera 9-1, qué paliza 9-2 Pero paliza, eh, ¿no? Brutal Sí, sí, buenísimo ¿En la pantalla la primera mayúscula venía? Eh, no Pero que hacen todo de espectador Yo estoy viendo a mi hermano ¿Nada? ¿Has puesto de sacar mayúsculas o minúsculas? Que es minúsculas, anda ¿O te quieres comer las patatas? No las he tocado, eh Oye chicos, yo aviso, si quieren ver un direct diferente, tenéis otro en el canal DM Joder, dame un segundo de tu teléfono Voy Oye, yo ya terminé Ok, Javi Es que me lleva directamente a tu Facebook, ¿no? Bueno, da igual, abro con tu Facebook y meto mi tarjeta ¿Me ha escuchado o no? Vale Vale, no he abierto por Facebook, he abierto por normal Es que no me abre el logo, no sé por qué Yo, encima que te noche, hay una tormenta elevada Es increíble No hay ni un solo bicho Porque se han muerto casi todos Y ahora casi todo el mundo es algo que huele Porque si no se ahoga Y a la gente no le gusta cogerse a los marinos porque son lo más de esto creciendo Eso sí Crece un marino en plan Bien crecidito Vale, va a flipar No, estoy mirando Sí, no Se me ha perdido ¿Dónde está? Tiene tantas aplicaciones que no se han estado los dos aquí Yo os lo digo yo, eh Que si el que no está ahí arriba Es porque os puede nadar Y no le molesta el agua O porque directamente ha muerto No hay más Ahora mismo es que no hay otra Y si chiquillo Cosillas del directo Uy Bien, mira tú Papas fritas Listo o no, ponte el micro Adri Ponte el micro Es que ya te están diciendo del micro, eh Joder Si algún día me puedo dar el privilegio Me suscribo del tirón aquí Tengo ganas y no broma Ay, mi Javi Toma, pa' ti ¿Van ahí de boxeadores? Me apunto, eh Pero yo soy un boxeador plantado Un segundo Gol y Adri Cuánto tiempo ¿Qué metieron? ¿Nuevas skins? Pues, ni idea Supongo No sé Yo me meto mínimo O sea que Sí, voy a poner Método de pago ¿No tienes el boxeador? No, yo no Pues venga, vamos Uno contigo ¿De qué te vas a poner? Esperad Tres boxeadores Y un palomo Que le metieron el qué ¿A quién? ¿Cómo? 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 ¿Qué te has metido una actualización? Uy ¿Eso cómo se hace? Dar un son uno Uno Ya está Qué estrés ¿Se puede? Qué triste, ¿no? Oye, qué difícil de escribir en tú de esto, ¿no? Ajá Ajá Qué difícil de escribir en tú Qué difícil de escribir Qué difícil de escribir Chau que cuando dije pues Javi es una buena pregunta no me deja nada te digo rápido dime tu número de teléfono para 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 que estamos directos si pero que estamos directos cabrón no vais a dar tu número en pleno directo que esto después va a YouTube no me jodas no puedo no puedo pedir nada da igual no pido nada pues me queda la media de tres espectadores que ya voy por 2 con 11 no dice que hay irregularidades si dilo y de paso del número de cuenta no se le escapa una tío si doy mi paypal no se le va a dar tu número de teléfono que si alguno me queda conmigo también lo voy a dar jajaja por qué si, yo también Oye, oye, oye Oye, oye, oye Sin empujar, ¿eh? ¡Repeta! ¡Ay! ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿En serio me he caído ahí? ¡Quita, piña mierda! ¡Qué piña de mierda! Quita No, no voy a llegar No, no llego, no llego Es su puta madre, no llego La puta piña, tío No, 2 con 11 no, son 3 Pero llevo 2 con 11 Pues no te preocupes, Javi Todo fluye solo Nada, suerte, chiquillo ¡Holi! Les han puesto un equipo diferente No, 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 no No estoy viendo todo Sí, sí Aunque ya aviso que soy una noob con el Twitch O sea, que Ya ir haciendo cosillas en el canal Y demás Oye, pero ¿quién es? No veo ninguno, ¿por qué? Ya no estoy Ay, no me diga Aquí, 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 aquí Ya Tengo que poner en el Twitch comandos y cosillas Aún Tengo que pedir una ayudita Porque no tengo PC Porque yo soy así Una cachada de la vida Pero iré poniendo algo Nitro estuvo jugando antes con nosotros Uy, ¿qué está pasando con ese micro? ¿Qué está pasando con ese micro? ¿Qué está pasando con elification de las familias ¡Señor 5! ¡Ay! ¡Sí! ¡AY! ¡ves! deprame ¡No, no! Que pasa ¡Es polré! ¡Está! ¡Pero! ¡Eso! ¡Pero! ¡Me희 Chicos, por cierto Que tengo quitado en Twitch Lo del Instagram y todo eso Por si me queréis seguir Les voy a dejar un enlace Si es que lo encuentro Que soy muy mágica yo Uy A ver que tengo que hacer un par de cosas No, 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 no No, no, no No, 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 no Mira a mi Javi que está atento a todo Muy bien, muy bien Oh, Lío, que no hay entrado Pero bueno, ocho personitas Hablen, hablen, no me sean tímidos 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 Hablen, hablen, hablen ¡Suscríbete! 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 perdón bueno si sí bueno ¿Qué es eso? ¡Qué mierda! A mí. Yo sí. Ay. Ay. Pero vete. Pero vete. Oye. Pues nada, enseguida. No. Déjame, dinosaurio del coño. ¡Ah! ¡Que me suelte! Que me deje. Que me deje. Que me deje. Déjame pasar. Te agarro, eh. ¿Quién se ha caído por abajo? Yo. ¿Estás bien? ¿Te ayudo? Ay. Me he quedado rebotando. ¡Uh! 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 Yo ya he llegado. Soy una probaza. ¿Habéis visto eso? Soy una probaza. ¡Ja, ja, ja! No, no, no. Lo sé si he llegado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hostia, pero he hecho un rebote todo bonito, eh. Eso no me lo van a negar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo lo subí como una campeona! ¿Y sin caer para abajo? Sí, sí, sí. ¿Me has visto? Sí, sí. ¡Ay! Yo voy a ir normal Porque ya me estoy viendo venir Que me voy a caer la primera otra vez Ah, bien Ay Las pelutas Que me deje Que me deje Ay ¿Por qué? Puta vida Me van a hacer la munición Que me dejen Que me dejen No, Katari No estoy jodida Te enferme Que voy a morir rápido Pero te enferme No, porque hay un gilipollas ahí en medio, tío No, no, no No, no 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 Oye, están pasando cosas raras Qué asco de vida ¿Alguien ha llegado? ¿Alguien ha llegado? Sí Ay, pues Me salgo Me salgo Mira ese empujando al otro Joder Para la siguiente Media salchicha Se te ha quedado pillado ¿No? Te invito a aceptar la invitación que te voy a mandar Para que se te dé bubega A mí me estuvo pasando eso ayer ¿A ti has dejado de verse en el En el De este? En el Ah, bueno Es que yo no tengo ese Venga, va Me lo cambio yo también Me voy a poner ¿Qué me pongo? Nos ponemos este, Christy Que tú también lo tienes Venga, va Pero ¿Vamos a ir plantadas otra vez? Sí, ¿no? Siempre plantadas, hombre Por eso mentira Vámonos Ay, que no le he dado Qué lista Vamos a ir plantada Sé malvada A ver, ¿dónde? Que no llego Que no llego Ay, déjenme Que quiero llegar Voy primera Voy primera Es verdad Porque vas arrastrándote Y yo voy segunda Ven, un abrazo Un abrazo ¡No! ¡Mierda! Me voy a colgar Abrazo y piecito Díselo Madre mía ¿Cómo cambias tú de vino? Yo he entrado Ah, vale ¿Te puedes creer que él iba a dar el abrazo Y se me ha escapado el cabrón? Qué fuerte Adri, te me has escapado ¿Por qué? Porque te íbamos a dar a dos un abrazo Y a dejarte ahí un ratito No Te me ha escapado Ah, voy no No Yo voy ahí estampándome con todas las puertas Que voy primera Me hace ilusión Exacto A todas Me voy a esta Y... ¡Olé! Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¡Ah! ¡Ay! ¡Déjenme levantarme! ¡Déjenme! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Quita! ¡Ay! Te iba a dar un abrazo, tío Era complicado, nena Era complicado dar un abrazo, ¿eh? Sí, sí. Terminé abrazando a uno y jugándolo para atrás, ¿sabes? Era eso morir. Sí, sí. Madre mía. Oye, si salto con planchazo es que te ganas pues. Oye, los del chat andan calladitos, ¿eh? ¿Qué estoy tramando? ¡Hostia, no! No, queiro. Muy bien, Javi, muy bien. ¡Ewui! ¡Uy! Bien. Ay, que voy al revés. ¡Ja, ja, ja! Yo veo que no avanzo. No, yo tampoco, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Hostia, el plato! ¡Ay, ay, 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 ay! No, que me deje. ¡Ay, la fresa! ¡Mira, mira, mira! ¡Puta fresa, tío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Puta fresa! ¡Muerto! Yo no llego, ¿eh? ¡No! ¡Eh, eh, quitan, hija! No llego. ¡Chupando! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Vamos a hacerme compañía en la zona, al menos. ¡No me aburdo! ¡Eh, es agonía! ¡Ah, no! ¡Ah, Dios, la pelota! ¡Vamos a pasar la pelota! ¡Ah, Dios, la pelota! Vale, te veo. Pero, ¿por qué no le dan cabezazos que terminan antes? ¡Dale un cabezazo bueno ahí, para que baje! ¡Ah, Dios, la pelota! ¡Dale un cabezazo bueno ahí, para que baje! Jajaja, que triste Jajaja Ok, Javi Hostia Digiste lo de los clips Y me has recordado algo Yo tenía que hacer un clip Pero si yo he muerto Jajaja Oye, o no, eh Este verás que sí Yo quiero la suerte que está teniendo él hoy, eh No ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Qué buena! Pero bueno, préstame un poco de suerte Tenemos un proazo en el equipo Quita los hacks ya, por favor Quita los hacks Quita ya los hacks Que esto es abuso ¡Eso! ¡Eso ha sido más saludable! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha sido más saludable? ¡Oh, Dios mío! ¡Si! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, que se nos mea! Le va Don Chubo a Crite tanto reírse, díselas tú. Sí, 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 se nos va, se nos va. ¡Ay, Dios mío! Pues nada, decidido, chiquillos, el chat en una hora directa. Pero Cris, ¿qué te pasa? Mi madre está aturando y no paro de reír. ¿Qué le pasa? Por favor, se va a mear. Sí, 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 se mea, se mea. Dale el boca a boca, que se ahoga. Madre mía. ¡Ewui! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Pasa ya, pelota! ¡Ay, ya! ¿Seguro que solo con este mapa? Pregunto. ¡Ay! ¡Otro rebote! ¡Se viene! No, este no ha colado. Cris, ¿qué te veo? ¿Dónde estás, neno? Me voy a poner la puerta. Yo estoy atascando. ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra, que no puedo subir! ¡Que no subo! ¡Que no subo! ¡No! ¡No entraba! ¡Me he quedado pilladísima, tío! ¡Me he quedado pilladísima! ¡Me he quedado pilladísima! ¡Ay, Dios! ¿Qué coño pasa? ¡Sí, Javi! ¡Pues tranquilo que después te la! ¡Sí, haz tú! El patio está un poco turbio. ¡Uh! 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 ¿Quién queda conmigo en toque? ¿Quién queda? Todos menos la Valky. Todos menos la Valky. ¡Se me olvid paré! ¡Ah! Es un hueco de allí, impresionante Nada, tú dónde estás ¿Quedo yo? Oh, Dios mío ¿Quiénes han quedado? Yo Hola, Iguazu Iguazu, pues, igual que aquí Guerrera Valkiria, tal cual ¿Quiénes han quedado? Salud Cris, ¿sabes qué va de pasar por los aros, no? ¿Quiénes han quedado por los aros? El dorado Madre mía Coño, ha pillado uno, bien Si, si Chicos, pantallas, un segundo Pato, 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 pato Pato, 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 pato Pero Iguazu, estamos ya en un grupo, muchacho No me voy a cambiar ahora Ahora te invito, Iguazu Muchachos Madre mía Yo lo único que hacía es que fue en el palo Espera, Iguazu, ahora te invito A todas estas, ¿quiénes quedan? Nadie Ah, y yo un rato aquí, ah, que bien Ya voy, Iguazu, ya voy, ya voy No te me desesperes Chiquillo A ver, señores, invito al grupo al Iguazu Pero muchachos, si estás en el Fortnite ¿Para qué quieres que te invite? Ay, madre mía De verdad Cuando te salgas del Fortnite Y haya un hueco libre Yo te invito Mientras no Lo siento Sí, Javi, sin problema Después Después vamos mirando Y vamos turnando Porque vamos a hacer dos con directo O sea que Para que entre gente de los dos lados Pues Par de partidas con uno Par de partidas con otro Chiquillo, ¿qué vais a hacer? ¿Os vais todo? Yo creo que me voy a pasar el Fortnite un ratito Ah, ok Pues Entonces ¿Cómo? Sí, pues Nada, chiquillos Corto directo aquí Que tengo un par de cosillas que hacer Y a las A las A las A ver Nada, a las once Ahora, Canarias Vuelvo a hacer directo Vuelvo a hacer directo Vechitos Vechitos Si, pues Andrés Completo Vuelvo a hacer directo Y Y Y Y